El señor Guillermo Moreno ¿Qué tal? ¿Cómo andas Martín? Un placer hablar contigo. Con el compañero de la mesa también. Encantador. La pregunta del millón es, ¿cómo se hace para no tener inflación? Bueno, tenés que tener un gobierno peronista con una política económica peronista. La respuesta es evidente. Nosotros en este siglo tuvimos una década ganada y desde la devaluación de Kicillof del año 2014 para acá tenemos una década perdida. Bueno, Kicillof tenía un viejo mensaje que era casi el único que daba en términos económicos, que no es que... Era no jodan con el dólar. En términos económicos decían no jodan con el dólar, en términos políticos decían no jodan a la clase media. Eran las dos cosas que él manejaba. Vino Kicillof jodió con el dólar y empezó la década perdida. Después la profundiza Macri y la termina de hacer pedazos Alberto Fernández. Ahora, Cristina es la misma. Para poner el dirigente... Cristina es la misma. Cuando estuvo rodeada de un equipo peronista, era una presidenta que la primera vez que tenía un cargo ejecutivo. Estaba aprendiendo el oficio. Sabía lo que sabía. Fue aprendiendo. Y fue exitoso. Después viró para estas concepciones económicas socialdemócratas y... Y vos sabés que la escuela austríaca, a veces esto no se sabe, porque el monopolio de la escuela austríaca parece que lo tiene Milley o lo tienen los neoliberales. Y en realidad la escuela austríaca también es Lenín. Los marxistas se me enojan con esto, pero no lo discuten. Lenín sale de la primera internacional socialdemócrata. Y esa historia de que los banqueros tienen mucho que ver en ese octubre famoso, tampoco los... El capitalismo de los banqueros tiene dos riendas. Dos riendas. Uno es el neoliberales y otro es el socialdemócrata. Y los dos son capitalismo de los banqueros. Mientras se administra el capitalismo de los banqueros, vas a tener inflación, como siempre pasa. A ver, explícanos un poco más. Mirá, cuando Lenín tiene esa discusión intensa con Stalin alrededor del nuevo programa económico, y las acusaciones mutuas, bueno, obviamente después Lenín fallece. Cuando vos lees el nuevo programa económico de Lenín, el instrumental teórico que está atrás de ese plan económico es la escuela austríaca. ¿La escuela austríaca? Es la escuela austríaca. Básicamente la ruptura en economía se da conceptualmente. No es entre los liberales, los marxistas o nosotros los peronistas. Ahí hay hasta encuentro de diálogo posible. Hay un encuentro de diálogo posible entre los liberales, los marxistas y nosotros los peronistas. En tanto y en cuanto tenemos al trabajo como el gran generador de valor en la economía. Perón decía, hay una sola clase de hombres que trabajan. Y del lado de los liberales y los marxistas, ya lo explicó Adam Smith, el trabajo es la riqueza de las naciones. Es un concepto que Marx, en todo caso después, discute el tema de nación, pero no el tema de valor. El valor-trabajo es sistémico a la teoría liberal y a la teoría marxista y obviamente a nosotros los peronistas. Para la escuela austríaca, la teoría del valor pasa a ser la utilidad que un bien le genera cuando el consumidor lo utiliza, lo consúmelo. Y la gran diferencia es que no es el trabajo el que genera el valor, sino el mercado. A partir del precio. Por eso ese famoso dicho que vos escuchás por ahí todo el tiempo, cuesta lo que vale. Cuando si lo que cuesta es lo que vale, no tenés que hacer costo. ¿Cuánto cuesta esto? Lo que vale. ¿Cuánto cuesta la energía? Lo que vale. Entonces terminás en el infantilismo del actual presidente de YPF, que es un hombre de Cristina, que te dice, tenemos que aumentar el precio del combustible porque vamos a invertir. Lo dice por televisión, esto lo inauguró Galucho, pero lo dice por televisión del hombre y no se le cae la cara de verbo. O sea, cuando en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios, no para subir. Nunca, nunca una empresa invierte y el resultado de esa inversión es subir los precios. Eso es un absurdo. Pero aparte esa es la primera discusión que tuve con Quilmes, la cervecera una vez, que me dijo, Moreno, no me alcanza la pauta, vamos a tomar 500 empleados, entonces tengo que aumentar los precios. Digo, miren muchachos, en el sistema cuando se invierte se baja. Así que vamos a hacer un requerimiento y bueno, obviamente que no era necesario. Ahora, esa situación de no hacer costos, por ejemplo, nadie sabe el costo de la energía, te dicen que la electricidad está barata, pero nadie te dice cuánto cuesta un mega en la Argentina. Te dicen a cuánto lo compran las distribuidoras, pero no a cuánto lo genera el chocón. O Atucha, o Central Costanera, o Doxur. Ese es el costo del mega. Bueno, nosotros hicimos costos, los peronistas hacemos costos, y a partir de ahí, contra el precio de venta, te aparece la tasa de ganancia. O vos podés decir, bueno, la tasa de ganancia es bruta, después pagás impuestos, te queda la neta. No hay ningún problema, es un problema de definiciones. Si no tenés costos, te invisibilizan la tasa de ganancia. Y como en realidad terminan ellos justificando los diferenciales, y entonces vos decís, pero ¿qué es lo que termina pasando? Que usted tiene una tasa de ganancia tan grande. No, porque yo tengo un costo de oportunidad de invertir mi capital, que es, por ejemplo, lo que te dicen los propietarios de la tierra en la zona núcleo de La Pampa 1. Cuando ellos te dicen, mire, no me alcanza el alquiler. Claro, te comparan esa plata, no puesto en un plazo fijo en Estados Unidos, puesto en un plazo fijo en Argentina. Y decís, bueno, pero la tasa de interés es distinta, es por el viejo país. E inmediatamente te empiezan a explicitar conceptos que están detrás de la tasa de ganancia de los banqueros. Y esta es la escuela austríaca, con su teoría subjetiva del valor, que tienen dos muchachos que funcionan en la misma frecuencia, sean los neoliberales o socialdemócratas. O sea, cuando vos analizás el equipo de Kicillof, fueron a estudiar a Londres. Y si analizás el equipo de Lutó, fueron a estudiar a Londres. Que casi es el único país que se ocupa, por su experiencia imperial, de tratar de explicarle al resto de los países cómo se hace una buena economía. No los norteamericanos. Los norteamericanos te enseñan lo que ellos consideran que hay que hacer, pero no lo que hacen. Pero no están dentro de los esquemas de desarrollo. Diría yo que son escuelas coyunturales. A la administración de la cosa en el día a día. Los ingleses se dedican a los modelos de desarrollo. Y por eso hay una tendencia de los progresistas a ir a estudiar a Londres. Bueno, cuando las concepciones peronistas fueron reemplazadas por concepciones socialdemócratas, empezó este desastre. Obviamente que la diferencia entre Kicillof y Prat-Gay no existe. Vos imaginate que Prat-Gay cuando quiso ser diputado empezó la campaña con Donda. Y tampoco la hay entre Lacunza y Guzmán, como tampoco la hay entre Mase y Guzmán. Finalmente, esta década perdida tiene una responsabilidad en el bolsillo de los sectores populares por la inflación. Y tiene una determinancia desde la política. Y esto es lo que estamos viviendo. Vos, cuando discutimos la última vez sobre Alberto Fernández, hablábamos, conversábamos, dijimos, mirá, va a ser un confeso socialdemócrata, por lo tanto iba a ser una política económica socialdemócrata. Iba a terminar así. Ahora, esto Cristina no lo podía desconocer. No podía desconocer que esta política económica iba a ser un rotundo fracaso. Bueno, por lo tanto, una respuesta muy larga. Volvamos al origen de un gobierno peronista con una política económica peronista y terminamos la inflación como lo supimos hacer este siglo. Está bien. No es que terminaste el cero. Tenías una inflación extremadamente baja comparado con esto. Es el 10%. Teníamos de inflación el 10% que tenés ahora. En el anual, ¿no? Bueno, en el mensual. Ahora, ¿y que no se dan cuenta ellos que no funciona? Porque, digamos, me pasa una cosa. Un día dicen, vamos a pelear con la inflación y al día siguiente aumentan todos los costos. Pero está muy bien lo que decís. La electricidad, el peaje. No, es que piensan mal y actúan peor. El problema es que los conocemos a todos estos. No es que son gente que no conocemos. Y peor todavía. Yo estaba escuchando al compañero anterior sobre el tema de la dictadura. Y estamos muchísimo peor en algunos aspectos. Fijate vos. Cuando Reagan le hace el embargo cerealero a la Unión Soviética, Martínez de Hoz dice que no. Repito, porque si los muchachos siempre piensan que Braden fue republicano. Y cuando uno le dice, miren que Braden era un cuasi-marxista del sistema liberal norteamericano y del partido demócrata. Dicen, no, no puede ser. Si los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. Bueno, voy a empezar por ahí y decirle, miren que Braden era un cuasi-marxista norteamericano. Lo que hoy sería ese tercero que siempre está dando vuelta en las elecciones, que es de la izquierda del partido demócrata. Cuando Reagan ordena el embargo al mundo porque le había fracasado la cosecha a la Unión Soviética, el que rompe el bloqueo de Reagan es Martínez de Hoz con Videla y Viola. Videla es la presidenta y Viola, comandante del ejército. El general cuatro estrellas. Muy bien. Si hoy los norteamericanos obligan a un embargo alimenticio a los chinos, que es lo que se va a venir, no van a impedir China, los van a acercar con energía y con alimento. Por eso toda esta historia de los barcos pesqueros chinos que vienen a despedar el mar y pli, 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 pli. Porque nosotros no podemos garantizar la entrada de los barcos a cargar los cereales porque el eje Ascensión-Malvinas te lo impide, el eje militar, ¿no? Te lo impide, al margen de si vendrían barcos a cargar. Por eso, muchas veces, cuando se reescribe la historia, y en este 2 de abril esto es fundamental, tenemos que comprender todo lo que nos aconteció. Porque esto que está pasando hoy, mi querido Martín, es la reedición de la Alianza. La economía que está haciendo Alberto Fernández, desde que llegó, es hasta con casi los mismos personajes del prepaso. Son los mismos. Bueno, nosotros perdimos la elección con la Alianza. El peronismo perdió la elección con la Alianza. Esto es lo mismo. Es esta socialdemocracia que no está en condiciones de resolver los problemas de Iberoamérica. Las categorías europeas no están en condiciones de resolver los problemas de Iberoamérica. Hoy el artículo de Morales Solá es extraordinario porque reivindica a Biden y denosta a Trump. O sea que los demócratas desde la concepción de la nación, los demócratas, ¿qué serían? ¿La derecha o la izquierda? Claro, esas categorías. Lo que hace hoy Morales Solá es homologar las condiciones de Trump y Cristina por el tema de los juicios. Pues es extraordinario el artículo. O sea, reivindica el gobierno de Biden y dice, mire, el problema de Estados Unidos es Trump. Ahora, tanto Cristina como Macri querían que ganara la Clinton, no Trump, porque son cabezas que lamentablemente en el caso de Cristina se globalizaron. Y no es un tema menor. Acá la puja a nivel global es entre la vieja globalización y el nacionalismo americano. El nuestro, el nacionalismo de brazos abiertos, no el nacionalismo europeo. Nacionalismo americano, ese nacionalismo que enseña su santidad cuando dice que entre los pueblos hay que construir puentes y no levantar muros. Bueno, ese es el debate. Ahora, cuando vos te pones desde la concepción nacional a entender la economía, te das cuenta que esto iba a fracasar. Bueno, en este siglo lo único que no fracasamos fuimos nosotros. Ahora, ¿cómo se lo vas a explicar a Alberto Fernández que considera que el mundo tiene que ser socialdemócrata y que quiere sumarse a la internacional socialdemócrata? Bueno, lo dijo en los reportajes con Fontevecchia, no es que uno, esta es información reservada porque lo conocemos hace 30 años, no, el pibe no miente, el pibe no miente. Lo dijo, ni bien asumió soy socialdemócrata y lo volví a decir el año pasado en el segundo reportaje, Fontevecchia dice, mire, algunos dirigentes del peronismo se enojaron con usted cuando dijeron que era socialdemócrata. ¿Rectifica o ratifica? Ratifico, soy socialdemócrata. Bueno, el equipo de Kicillof, son socialdemócrata. El problema de Kicillof que me mintió, me dijo que era marxista. Si hubiese sido marxista, no hacía esta payasada que hizo. Bueno, me mintió. No era marxista, era socialdemócrata. Llegó y devaluó. E hizo pedazo el salario. Esta es la verdad. Y duplicó, casi duplicó la pobreza del 2013 al 2014. Nosotros dejamos la pobreza en el 7% y ya Kicillof, cuando terminó su mandato, ya estaba en el 13, 14%. Y ahora ya la tenés donde la tenés. Guillermo, siempre es una alegría reencontrarnos con vos. Aprendemos mucho. También nos incomoda algunas partes que uno se va comprando en el camino. pero es volver a pensar con mayor amplitud y con mayores datos. Así que te lo agradecemos mucho. Yo te agradezco y obviamente sé para quién estoy hablando. Así que lo que dije no es que se me escapó. No, no. Viste que parte de la política parte de la política es mover el árbol, muchachos. Es mover el árbol. Ya no estamos en edad para seguir reflexionando. Estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Algunos de los que están escuchando piensan que en el último día se terminó todo. Y algunos de los que están escuchando piensan que el último día empezó todo. Entonces nosotros, hombres y mujeres de la creación, mi querido Martín, tenemos que llegar al último día sabiendo que hicimos lo que había que hacer. parte de lo que hice ahora con este público obviamente que con mi mensaje queda extremadamente incómodo es hacer lo que tenía que hacer y yo te agradezco enormemente el tiempo. Te mando un abrazo y nos vemos en cualquier momento y un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias Guillermo. Un cariño a tu mujer y a todos los muchachos y a Anitta y a todo el equipo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.